Justo ese día que vos estabas en España, Cachipobos lanzó el video del metal. Sí. Y hablando así de directores pluralistas, una cuestión pluralista, ¿qué puedes contar de esta experiencia de hacer un video para Cachipobos? Y mira, increíble porque también estamos entrando en todos lados, por decirlo de una manera. También ahora aparece el rubro de video para bandas musicales. Mira, es cine, son novelas, es video para bandas musicales, publicidad, o sea que el rubro siempre está abierto. Feliz con el resultado logrado por Julio Troche, un maestro Julio, o sea que también a lo paraguay es así, mira, vos decís Marcelo Torcido, un tipo que tuvo la necesidad de contar una historia y lo logró, ahí lo tenía los Cachiporros que dentro de la música ya están internacionalizados. Me interesó desde un comienzo trabajar con ellos por el aspecto de que ellos ya tienen ese roce internacional, el contacto con el público en el extranjero, el contacto con los productores, con los realizadores. Ellos en el rubro de la música, yo desde el rubro del teatro, ¿verdad? Y desde el cine, el rubro de la actuación, artistas todos al fin y al cabo. Y trabajar con ellos fue genial, el Julio que viene, o sea, el músico que logra esa capacidad de síntesis, de contarte tantas cosas en tan poco tiempo, en menos que un corto, un clip, es un clip, en tres minutos te cuentan con una contundencia tal, una historia tal. Es el tercer video que hace, me contó. Es el tercer video que hace también y trabajar con Julio, increíble, por sobre todas las cosas, mucho, un placer trabajar con los Cachiporros también, gente divertida, que sostiene la alegría de una manera, tal, que profesión más y qué compromiso el que asumieron ellos, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a darle a los paraguayos? Y vamos a tenerle la alegría. Y desde ese discurso que yo encuentro en los Cachiporros, bah, con ellos dio un gustazo trabajar el material, creo que está expuesto, es un material pensado para el invierno. ¿Vos no viste todavía el video? Sí, ya vi el video, lo vi en España, me pasaron el video, hija de puta, qué bueno que salió, me dijeron así. Salió increíble. Y sí, logramos, logramos, creo que entendí la historia que quisieron contar entre Julio, entre Chirola, entre todos los miembros de los Cachiporros. Y bueno, ahí está el material, ojalá la gente disfrute y guste tanto de la música como en este caso de la actuación que estamos brindando. Mirá, ya nos estamos uniendo, ¿entendí? Yo festejo eso. Claro. El hecho de que músicos ya estamos hablando con actores, o sea, que siempre, siempre era músico-actor, de repente ya nos estamos abriendo más, o sea, que da gusto y estamos logrando resultados óptimos. ¿Este es tu primer video musical el que vas a hacer? Primer video musical. Ajá. Y decime, ¿hubo una preparación de este personaje, un trabajo previo de qué quería hacer Julio? Porque esto lo filmaron en Areguay, no fue que allí, pum, empezaron a armar todo, ¿verdad? Y parte del análisis de texto, o sea, que yo lo que realicé ahí a profundidad fue un análisis del texto, de qué decía la música, el contenido de la música. Hay una cuestión dentro de la escuela teatral que dice, cada palabra está puesta por algo. Sí. Y en el caso del músico, el músico otra vez más es exquisito, porque una palabra que te pone, en realidad te habla de mil historias. En la capacidad de resumen que tiene el músico, en la poesía que logra Chirola dentro de su música, el tipo logra transmitir muchos sentimientos, muchas emociones, que eso te lleva a una acción dentro del ser. Y yo creo que la letra del metal hace todo el video, o sea, que es una música que te involucra, que te llega muy profundo, y quieras o no, hablando un poco de lo que es el coro en particular de la música, que te dice, que te habla de los errores que uno comete cuando se deja llevar por sus pasiones, y que esos mismos motivadores son otra vez lo que te hacen lograr el fin de tu objetivo. Mira, ahí tenés, ahí tenés un muy buen material. Claro. A mí me gustó mucho la letra, por sobre todas las cosas, y le agradezco muchísimo a Los Cachis por elegirme para su video. Vos ya conocías al grupo, pero era una banda que te gustaba escuchar sus temas. Y como te digo, Los Cachis sostienen la fiesta. O sea, es imposible que no te gusten Los Cachis, o sea que hay un montón de grupos, o sea, a mí me gusta mucho la música, pero, ¿cómo te voy a decir?, es una banda que no la podés dejar afuera de Los Cachis porros, ¿por qué?, porque la escuchás en el casamiento, la escuchás en el auto, el famoso pone algo divertido y te tiene que salir ahí, por lo menos dos o tres temas de Los Cachis porros, porque si no, no, y aparte son nuestros, ¿cómo no los vas a escuchar? Claro. Por último, comentame alguna anécdota del rodaje. Literalmente tuviste que tomar mucho. No, 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 eso era simpático. No, al contrario, gracias a la gente por darme té. O sea, en vez de, no, porque hay veces que las producciones te arren y te dan juguito en sobre. Ah, claro. Y no, eso te funde la garganta, te quema todo por dentro. Gracias a la producción por optar por el té, ¿verdad? Que es menos nocivo. Pero una situación bastante peculiar y simpática. Mira, cuando llegamos al rodaje, hoy hablaba Marcelo Torcida del tema de los inconvenientes, de que de repente hay cosas. Y a mí me dijeron, bueno, acá está el guión, que está aquello, y como que lo hicimos bastante rápido, la toma de decisiones fue muy rápida. Yo lo que le había advertido a Julio Troche era, mira, me vas a subir encima de una moto después de por lo menos 12 años, mi cuate. No, pues no te vayas a preocupar, como anda en bicicleta, tranquilo. Y tal cual fue eso. Pero apareció el dueño de la motocicleta y yo le advierto también, che, cuidado que ya hace rato no me subo a la moto, o sea, puede ser que se me escape algún crascro. Y cuando comenzaron a salir los errores, el proceso de adaptación, el tipo era así. Como que quería llevar la moto así. ¿En qué me metí? En qué me metí, era así. No, pero después fue una cuestión de que fluyó tranquilo. No, así tal cual, como anda en bicicleta, agarra y le agarra las mañas al toque. Pero de repente hubieron ciertos ruidazos, de repente parada de la moto, de repente no salía. De repente me di cuenta que podía ser Willitan con la moto. Y bueno, a ella no le gustó, a mí no le gustó la idea al tipo. Muchísimas gracias a la persona que era el propietario de la moto, que con muchísimo gusto nos ofreció su vehículo automotor. Imagínate, imagínate la solidaridad que la gente tiene en trabajar con la gente. Decirte, mira, toma mi herramienta de trabajo, te dejo para que vos puedas lograr tu video. Solo en Paraguay, genial, ¿eh?